Cien días de oración Día 76 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11.13 Hoy miércoles, 10 de junio del 2020, oremos por los miembros que están retrocediendo de las filas de Dios durante esta pandemia. Roguemos para que el Espíritu Santo hable claramente en sus corazones y pidamos valor por aquellos que pueden acercarse a ellos con sabiduría y amor mientras buscan ayudarlos a regresar a caminar fielmente con Jesús. Oremos por un grupo en Zimbabue Occidental que se están uniendo para apoyar a los necesitados, a los vulnerables, a los ancianos, a niños y a descapacitados en sus comunidades. Que Dios les provea medios para llegar a ellos y así suplir lo que necesitan en la medida posible. Hagamos plegarias a Dios constantemente por los jóvenes que están atrapados en falsas enseñanzas y doctrinas extrañas. Que Dios abra sus ojos y que la iglesia los ayude a encontrar la verdad en Jesús. Oremos por la protección de Dios sobre los profesionales médicos en el Hospital Adventista de Yatanuga en Estados Unidos, así como en otros hospitales en todo el mundo. Que el Señor los mantenga fuertes en esa lucha de salud y que puedan sentir su manto protector constantemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!